Capiton nr 6 de database game Muy buenas saludo chicos chicas Que tal como estás, pero que sí Si no te sigues, voy a encontrar el anuncio de capítulo nr 6 de DarkWish Games Si os he encontrado el capítulo nr 4.5 Pero es que no lo encuentro Y es de empago, yo lo dije, pero joder En fin, no se va a grabar esto y Toharu, o Toharu lo graba mañana con Khoishu, no lo se, ya veremos, en fin, en el capítulo número 5 que ha pasado, vale, en el capítulo número 5 hacemos la reunión de estrategia y todo, vale, ¿Qué más? Kaname, pide ayuda aquí cuando son todos reunidos, que por cierto, este se interesó, no me acuerdo el nombre de él, pero se interesó porque dijo que van por la banda, por la banda de estas súper chungas, no sé cómo se llamaba, van por ellos y se van a venir y hay que planear algo, ¿Por qué este se interesó? Porque si no se iba a ir, porque no creo que le voy a hablar con el nombre planta, en fin, se arregla y todo, van, luego Kaname pide ayuda, Kaname va, todo esto, antes de esto estaba nuestro querido, ¿Cómo se llamaba? No, Kaname eras tú, perdón, ¿por qué me lío con los personajes siempre? De verdad, te lo juro, o sea, en mi mente dicen, en tal realidad, pequeño hijo de... Adiós, al final voy a tener que aprendérmelo sí o sí por Quintana, es que se me olvida varias veces, te juro, tengo un retraso a veces en la cabeza que no puedo con miedo, te juro, ¿Qué te pasa? Shuka ¡Me cago en la! Vale, perdón, Kaname estaba en cama, el que pide ayuda de Shuka, vale, Kaname estaba en cama antes de esto, de Aron y todas esas cosas estaba en cama, porque recordad que se hace la mayoría después de un combate con el hombre de planta en fin, aquí se han ido a el, ya que estoy aquí va a ver el nombre de Ryuji Ryuji quería un nombre raro, a ver que es nuevo, tiene un nombre raro Ryuji va con Kukarabi a buscar a Shuka que el hombre de planta le lleva para que no caigan las trampas y todo vale, mientras tanto Rain y el hombre de planta se quedan arriba o sea, se quedan ahí vigilando ¿qué va a ser el problema? que aquí Rain se da cuenta de algo, que dice que, bueno, dice antes de eso que leyendo las normas y eso han detectado algo, que estoy diciendo eso a todos ahora que están solas, dice que, uuuh, que raro los anillos, o sea, claro dice que por escala de diamantes, de joyas, unas valen más que otras y tiene sentido contrario, porque las que valen menos valen más y las que valen más, valen menos y te dicen en plan, hmm, extraño después las normas, que hay algo malo, leyéndolas, hay algo raro, leyéndolas y nada, ¿qué vas? a ver si me acuerdo, ¿qué vas a ver? así, cuando está arriba, con el hombre maceta es que el hombre planta, el hombre maceta, como quieras llamarlo ya Rain se da cuenta que tiene, a usaros un código QR, los lee y tiene una serie de números algunos se repiten, otros no con lo cual ya, eso empieza ya a formar un poco aquí de conexiones y tú dices, hostia, aquí algo, algo anda mal se llama Sui, vale luego conocemos a la chica que es Sui que supuestamente cuando ve a entrar a Suka pues se transforma en una locuela del hierro y del agua y después está en plan de no, 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 no me peguen aquí, o sea, tiene doble personalidad y su skill parece ser esa, la doble personalidad en fin, queda atrapa a Suka, Suka pierde el combate que se la mata pero no logra, la ahoga y se queda, luego llega a la extracción en la extracción ven que está inundado Ryuji y Kaname ven que está inundado y Kaname se inventa dos veces obviamente ya venía la hora de atrás que estaba diciéndole eso que recuerda que la habilidad especial ahora se me había olvidado la habilidad especial de Ryuji su skill sí, su skill y es básicamente el detector de mentira o sea, detecta que una persona está mintiendo o está diciendo la verdad vale, ¿cuál es el problema aquí? que la ha metido dice ahí cuando se va el Kaname ah, vale, ahora que no es tan chico que es más tranquilo que pensaba responde, me has mentido en una de las dos cosas que te he hecho vale y a todo esto ya la forma, oye, cojela y todo cojela de arma y todo espai vale pero como decía, Kaname se inventa dos veces se quita la ropa y se tira adentro del agua a nadar y a buscar a su waifu a Shuka en fin capítulo número 6 Congo Dureza Kaname y Lush y Ryujin Ryujin ¿Lush? ¿Quién es Lush? no hay nadie que se llama Lush aquí hijos de llegan al lugar donde Shuka envía un mensaje bueno, Ryujin era un paso soterrano sumergido por la incompetencia de alguien Kaname entra al paso soterrano sin darlo para salvar a Shuka y encuentra a Shuka que pierde la inconsciencia más allá de eso que es verdad Kaname sale ahí, no sale muerto al final del capítulo sale que sigue viva agrada esa palpa ya no tiene fuerzas y se suelta y dice me gustaría haber conocido más a Kaname Kaname llora por mi si muero y después dice ah, es verdad si muero me reuniré con papá y con mamá y en plan y me quedé impactadísimo entre como lo dijo lo de Kaname que obviamente está enamorada y lo de su padre ay Diosito durezas duras palabras duras palabras en fin por otro lado Ryujin persigue a Shui una chica que conocía en la entrada del extraterráneo para descubrir la situación pero es perseguida por las habilidades de Shui vale chicas sin meterme al juego de verdad le he dicho que me quiero meter pero siempre se me olvida a ver vamos aquí vale llevemos aquí a Ryujin disparando para que no escape obviamente Shui Shui aquí se transforma en modo neco, hielo, agua a pelear con Ryujin aquí vemos que Kaname ya ha encontrado su cara salvado venala me parece que tengo un sueño de Kaname y aquí vemos a Rain escondida o sea que han llegado ya los bandidos de la banda esta uff 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 tensión hay ya hay tensión ya hay tensión a ver ahora vemos en Twitter en el siguiente capítulo Hardness no aquí está ¿ves? salvar a tu waifu es lo que hace un verdadero macho sin respeto a Don Kaname ya ves esta verga es mi ídolo la verga ya ves es que sin pensarse dos veces para por ella es un tramo me encantó si podéis leeros leeros estos códigos QR esto es lo que encontramos en el original es lo que está mal claro que hay que poner el código QR correcto que está mal puesto obviamente leeros esto este es el correcto leeros estos códigos QR por favor son buenísimos no sé por qué no tienen un gusto si los vi está está bastante bien la información y que como puedes usar números puedes ocultar números palabras está bastante bien la verdad voy a poner números binarios si quieres también o sea está bastante bien la verdad me ha gustado me ha gustado si podéis por favor claro si podéis hacerle miradlos los códigos QR miradlos porque están bastante bien la verdad en fin bueno vamos a lo que interesa a Twitter ostras vamos aquí vale voy a saberlo que cinta mano disfrutarla ¿sí o si quieres o sí El siguiente juego de Darwin 6 es... ...Hardness. Un momento. Vale, a empezar vemos el subterráneo que Kaname se ha metido ya. Kaname se ha... lo que dijo. Ryujin aquí está buscando a Sui para... ...preguntarla. Kaname sigue buceando. Primero vamos a comentar y podemos intentar decir lo que dice. Kaname está parando para... ...ver los huecos o por donde está yendo, creo. Y aquí es cuando encuentra a Shuka. Shuka es alba. Ryujin sigue buscando Sui. Sui se siente acorralada y... ...creo que está comprando algo. Imagino que... ...a la distracción o algo así. Aquí Sui la vemos normal. Ryujin disparando aún. Pero no puede. Aquí empieza el poder descontrolarse y llega a congelar a... ...Ryujin que se quede impactado. Vemos aquí a Rain hablando con el... ...con el... ...iorista. Y el jefe viene porque dijo que por la noche... ...vamos a esperar el día que ellos se maten y esas cosas. Y si no se matan pues iremos por la noche... ...a asaltarlos. Siente que voy a decir Hardness. Vale, ahora vamos a intentar lo que dice Rain. El mensaje es a Shuka envió un mensaje a Kaname... ...en busca... ...envió un mensaje de ayuda... ...en el cual... ...Kaname y Ryujin fueron a buscarlo. Ahí había nada más que agua inundada. Eso ya no he entendido. Creo que Shuka que fue encontrada por Kaname... ...en el fondo del agua. En el momento... ...en el momento... ...y Ryujin... ...y Ryujin... ...la chica misteriosa que... ...le mintió o algo así... ...llamada Swin. ...y Ryujin... ...y Ryujin... ...y Ryujin... ...lo último no he entendido ya mucho... ...dificultades... ...lo último ya... ...las últimas frases no he entendido mucho... ...pero la otra mitad si has entendido... ...así que eso... ...y oye, hay tensión eh... ...hay tensión ya... ...está metiendo tensión este evento... ...así que... ...pues nada más... ...con esa atención... ...yo aquí os lo dejo... ...vale... ...hasta la próxima... ...ya...